La tarima Colacho-Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata fue el escenario donde se coronó al cuarto rey de reyes, Álvaro López, perteneciente a la dinastía López de la Paz Cesar. ¡Loca, Alvarito López! ¡Fue el rey! ¡Fue el gallo! ¡Era un positivo! ¡Fue el rey! ¡Fue el rey! Y Edwin Medina Orozco, mientras que en acordeón aficionado los galardonados fueron Fabricio Bornacelli, José Gómez Molina y Daniel Holguín. El cantautor Ivo Díaz obtuvo el rey de reyes en la canción inédita con el tema titulado El rey de los cajeros. ¡Ay, cómo negarlo! ¡Si lo firma el pueblo! ¡Si repita canto! ¡Si repita canto! ¡Si repita canto! ¡Si repita canto! ¡Si ponme canto! ¡Si ponme canto! ¡El del pelo blanco! ¡Es el rey de los cajeros! ¡El del pelo blanco! ¡Es el rey de los cajeros! Sergio Moya Molina se llevó el segundo lugar con Hola Forastero y Puya Paldiablito de Adrián Villamizar ocupó el tercer puesto en esta categoría. En el concurso de piquería el triunfo fue para José Félix Ariza, Andrés Barros y Andrés Beleño. Fueron cuatro días de fiesta de acordeones donde los protagonistas cada año son los artistas que se destacan en la composición, ejecución e interpretación de los cuatro aires del vallenato, paseo, merengue, puya y song. Este evento folclórico reúne a más de 160.000 turistas provenientes de Colombia y del exterior que son atraídos por la riqueza y arraigo de la cultura vernácula. Con motivo de los 50 años de creado, la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata rindió homenajes fundadores y organizó conciertos con artistas del género vallenato y figuras de renombre internacional. Como es habitual, en cada versión la fiesta se prende con el desfile de piloneras que representan el baile típico con los versos del amor-amor. 35 grupos infantiles hicieron parte de este recorrido. Las piloneras mayores de 74 grupos en total, los más destacados fueron Atardecer de Mi Valle en representación de la urbanización Los Mayales, la fundación El Pilón de Migue y el grupo piloneras Jardín de Fundación. Mientras que en la categoría juvenil contó con 34 grupos, de los cuales salieron victoriosos el pilón Plenitud Norteña de la institución Gimnasio del Norte, el Colegio Hispanoamericano con el grupo Piloneras Hispano y el pilón Real del Colegio Calleja Real. Gracias por ver el video.